Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y el día de hoy les traigo Las 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Temporada número 2, capítulo número 2 Todo con 2, preparate a viajar a un mundo muy curioso Lleno de preguntas Que hoy serán respondidas No se por quien, seguramente que por mi no, no lo se ¿Eres tonto o algo así? Pero antes, activation, campanation Suscribation y dejale un me gustation Muy lindation Y ahora si, empecemos Vamos con el video y show 15 curiosidades de Las locuras de Mike Era así el nombre 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Capítulo número 2 Temporada 2 Curiosidad número 1 Al parecer Mike se pasará viviendo en la casa de Timba En esta temporada Y mientras arma su disfraz junto con Mike.exe En el minuto 028 Vemos por detrás la foto de la abuela de Timba Hortensia Junto con su marido el abuelo de Timba Eh... ¿Hortensio? ¿Cómo se llamará el abuelo de Timba? Curiosidad número 2 Cuando Mike y Mike.exe empiezan a disfrazarse Mike.exe toma el cuchillo de goma Que tenía puesto en la cabeza de su disfraz En la temporada número 1 En el capítulo de Halloween Al parecer, este juguete era de Mike Y la temporada pasada No lo pudo usar Porque este estaba atrapado en el mundo.exe Ya que había sido reemplazado por Mike.exe Oh, eso creo No, no entendí la trama Estas tramas son muy confusas Curiosidad número 3 Como Mike.exe le quitó el cuchillo a Mike Este le quita a la estrella maldita Para colocarla en su disfraz de Halloween La estrella maldita es una de las piezas poderosas Que tendrá mucho que ver en la historia de esta temporada A la pelota Chan, 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 chan ¿Qué sucederá? Esa estrella no es para jugar No Estamos preparando nuestros disfraces de Halloween Aunque algunos no necesitan disfrazarse para dar miedo ¿Cómo? ¿No sabes que es Halloween? Curiosidad número 4 Halloween es una celebración internacional Que tiene lugar el 31 de octubre Víspera de la fiesta cristiana occidental Del Día de Todos los Santos Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween Pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosechas celtas Con raíces paganas Las actividades de Halloween incluyen El dulce o truco Asistir a fiestas de disfraces de Halloween O tallar calabazas Entre otras cosas A mí me gusta mirar películas de terror No lo sé, Rick Parece falso Pero Halloween no es para divertirse ¿Ah, no? ¿Y entonces para qué es? A ver Halloween se remonta mucho tiempo atrás Curiosidad número 5 Un caldero del latín caldarium O sea, baño caliente Re que no sabía Es un recipiente de fondo cóncavo Y preferentemente metálico De menor tamaño que la caldera Y es utilizado para calentar Es uno de los más antiguos utensilios de cocina Usado por el ser humano En los cuentos y los mitos Es utilizado para hacer pociones por las brujas Y esto se da a entender Cuando Mike.exe Teletransporta otra realidad a Mike Donde la noche de Halloween No es un juego ¡Qué profundo! No tengo la menor idea De qué pasa ¿Por qué vivís en un tiempo sin oscuridad? En el que las noches tienen luz Al igual que los días ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En aquel tiempo Las noches eran tiniebla Y niebla Curiosidad número 6 El disfraz de Mike lleva Unas botas Unos pantalones Una camisa Una chaqueta Un sombrero Este es un claro disfraz de vampiro ¡Ja, ja, ja! ¡Mertira! ¡Es un pirata! La piratería Es una práctica de saqueo organizado O bandolerismo marítimo Probablemente tan antigua Como la navegación misma Consiste en que una embarcación privada O una estatal amotinada Ataca a otra en aguas internacionales O en lugares no sometidos A la jurisdicción de ningún estado Con el propósito De robar su carga Exigir rescate por los pasajeros Convertirlos en esclavos Y muchas veces Apoderarse de la nave misma ¡Cuidado con los piratas! No, ya vale mal ¿Qué hacen en este bosque? ¿No saben qué día es hoy? ¿Halloween? Es la noche de San Haig, Mike ¿San qué? La noche de San Haig ¡La noche de San Haig! Y es la festividad de origen celta Más importante del periodo pagano En la noche del 31 de octubre Al 1 de noviembre Servía como celebración del final de la temporada De cosechas de la cultura celta Y era considerada como el año nuevo celta Que comenzaba con la estación oscura Es tanto una fiesta de tradición Como la apertura al otro mundo Eh, no saqué de Wikipedia ¿Y tú qué haces aquí? Mi hermano está enfermo Lo han embrujado con la enfermedad del sueño Curiosidad Número 8 En esta escena Raptor dice que su hermano está embrujado Pero como toda esta situación Se está gestando en una realidad alternativa de Mike.exe Raptor solo está interpretando a un personaje En la historia que les está mostrando Mike.exe Timba y Raptor son solo amigos O eso creo Sonríe más Curiosidad Número 9 Mike.exe en esta historia Se ha convertido en un espíritu chocarrero Una entidad fantasmal Que deambula por las carreteras Aunque digan que estoy loco Pero para mí es una referencia al señor Burns ¿Se acuerdan cuando estaba perdido en el bosque? Y le quería traer amor a las personas Oh Les traigo amor Que está detrás de mí, ¿verdad? ¿Trolli? ¿Trolli? Roberta Escucha Mike Estáis en grave peligro Tenéis que esconderos Curiosidad Número 10 El mejor momento del capítulo Lejos Es cuando aparece Trollino En forma de espíritu Viene y aparece frente a Mike Junto con su novia Roberta Para advertirle a Mike Que se acerca a un gran peligro Esto rompe muchas de mis teorías Que decían que Trolli no seguía vivo Basta, basta corazón Vas a tener que aceptarlo Pobre cosita fea También es la primera vez Que escuchamos la voz de Roberta Que es interpretada Por Mary Walde Dobladora profesional ¿Tú quién eres? Quien tú quieras que sea Y también Lily Lo único que quiero hacer Es besar a mi novia Aunque supongo que nadie lo entiende Porque se ve que en este instituto Hay un doble rasero Hola Phineas ¿Te acuerdas de Pinky? Oh sí Hola Pinky Mira, mi nueva banda Lleva cosidas todas las insignias Que he ganado Hola Soy Cheryl Blossom Alias Cheryl Pibón Así que No necesito razones Simplemente Existo Presta atención Y tu presa te mostrará Cómo acabar con ella Mónica Rambo ¿Qué ha pasado agente Boo? ¿Quieres este poder? Lo vas a tener Curiosidad número 11 Las criaturas que deambulan por el bosque Son una momia Un zombie Y un lobo Tres criaturas clásicas del terror Faltaba Un vampiro Y Frankenstein Y estábamos todos ¿No saben cuánto he sacrificado? Estamos buscando a unos mortales Que sean marchadas por aquí Mortales Carne Curiosidad número 12 El zombie Al que darle muy poco de su cerebro Solo sabe decir una cosa Cerebro Y el lobo Que parece no tener demasiadas luces Solo dice una palabra Carne Parece que el pichicho Tiene mucha hambre Y no es nada vegetariano Me pregunto quién habrá doblado a estos personajes No lo sé Tú dime Mira Mike Alguien se está acercando Curiosidad número 13 El chocolate escondido está en el minuto 837 A ver si lo podés ver No No Ahí no está No, no Ah, sí, sí, ahí está Al pie del árbol Los chocolates Al ser marrones Son más difíciles que los huesos ¿Habías encontrado el chocolate? No Pero ¿Qué? ¿Qué? Curiosidad número 14 Mike y sus amigos Encuentran una solución Para salvarse de las garras del fantasma Mike.exe Y es Colocarse barro Y trozos de tomate sobre su cuerpo Esto nos hace dar cuenta Que solo están interpretando la historia Que Mike.exe Les contó sobre el inicio de Halloween en su mundo Al volverse de día Automáticamente vuelven a su realidad Sin darse cuenta Por esto Timba ya no tiene el hechizo del sueño Eh, bueno Espero que sea por eso Y no porque quiera desayunar Vaya Ah Eso explica muchas cosas No se ha visto Tenemos que salir del camino Mi hermano Curiosidad número 15 En este capítulo No solo hay un hueso Sino Que hay dos huesos El hueso número 1 Se encuentra en el minuto 5 con 31 Está ahí Junto a la cabeza de Timba Entre la paja El hueso número 2 Se encuentra escondido en el minuto 11-23 En el suelo cerca de Raptor Ya que en la temporada 2 Hay dos huesos Me pregunto ¿En la temporada 3 Habrá tres huesos? No Y estas fueron Las increíbles curiosidades De Las perrerías de Mike Temporada número 2 Capítulo número 2 Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido Un poco de algo Yo soy Casimocho Y nos vemos en otro video Chau 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 chau